participantes ahora mismo, yo creo que es suficiente para iniciar la conferencia de Roque. Bueno, yo os doy formalmente las buenas tardes y el agradecimiento del Ateneo de Granada de que hayáis venido aquí a participar en esta conferencia telemática de Roque Hidalgo, algo extraña para todos los que nos hemos puesto sin conocer demasiado esta cuestión, pero estamos haciendo un esfuerzo grande. Lo está haciendo el Ateneo, que se ha tenido que reinventar ante este confinamiento para seguir con las actividades culturales porque las creemos necesarias, porque ya sabemos todo y no hace falta repetirlo, la importancia de la cultura y más en estos momentos en los que estamos. De manera que doble, triple esfuerzo por parte de todos y encantado de teneros aquí. Pues va a resultar que a Roque Hidalgo lo conocéis todos vosotros mejor que yo, porque yo soy de letra, bueno, somos compañeros y claro, él además se unió al Ateneo, a esta aventura ateneísta del Ateneo de Granada y bueno, nos vemos y nos conocemos. Pero por los amigos y amigas que estáis apareciendo, sabéis más de su currículum que yo. Por esta razón voy a ser muy breve. Todos sabéis que Roque es catedrático de Química de la Universidad de Granada, que tiene un excelentísimo expediente, publicaciones, pues yo qué sé, que ha hecho una carrera a lo largo de su vida volcada en la química y en la física, según he visto en su currículum. Pero lo más atractivo desde mi punto de vista, yo que soy de Humanidades, es que se ha sacado un doctorado en Humanidades recientemente y que además lo ha dedicado a la sociedad granadina, siendo un jenense como es. Pero ya yo creo que todos los que somos de fuera, fuimos de fuera y que somos todos granadinos. Entonces hoy nos va a hablar de un tema que, bueno, con seguridad nos va a resultar muy interesante. Yo le decía antes que es posible que podamos ver concomitancias de ese tiempo, entre el año 23 y el año 30 del siglo XX, en esa dictadura de Primo de Rivera consentida, consentida por el rey, por Alfonso XIII, y esa anomalía histórica de la que él nos va a hablar, incidiendo en la sociedad granadina y todo lo que aquí ocurrió en ese tiempo. Yo no voy a decir más, sí comentar que este ciclo en el que Roque es la primera conferencia personal que se hace, se inició el 30 de enero de este 2020, un poquito antes de que ocurriera toda esta pesadilla que nos está ocurriendo. Fue como la inauguración del ciclo de memoria histórica y fue referida a la universidad. Y él dio una charla muy interesante sobre el que fuera catedrático de química, el profesor Jesús Yoldi, al que él ha dedicado también parte de su investigación. Y desde esa actuación, pues hemos querido traer aquí, él ha sido valiente dando esta conferencia telemática, y con esto os dejo con él y con su conferencia interesante. Al término de la cual, haremos un debate que siempre lo hacemos en el Ateneo, y como ha dicho antes Javier, pues levantáis la mano y él os dará la palabra. ¿De acuerdo? Pues venga. Roque, tienes la palabra. Muy bien, Maribel, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Ateneo por darme la oportunidad de presentar parte de los resultados de investigación que constituyeron mi tesis en la Universidad de Cádiz sobre la élite granadina. Y como lo mejor es empezar, pues vamos a empezar localizando la presentación. Yo mi charla la voy a dar sobre la base de una presentación, que como suele ocurrir, pues estamos. Vamos, esta es la primera transparencia que es la que yo quería mostrar, es esta. Bueno, en primer lugar decir que esta conferencia se la dedico a mi abuela materna, Bernadina, Antonia López Vargas, que vivió esta época que voy a presentar a grandes rasgos. Es verdad, como algún revisor de algún artículo me ha hecho ver, que es un contrasentido hablar de modernización y autoritaria. Pero es un término que, aunque puede resultar a primera vista contradictorio, expresa muy bien lo que se vivió en España desde el año 23 hasta el año 30. Y desde el año 23 hasta el año 30, cuando uno hace un estudio de un periodo histórico, al final siempre se encuentra con que lo que tiene que abordar es el eterno problema del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién puede decidir y tomar decisiones que afectan a millones a veces de personas? Utilizando distintos estímulos, distintos argumentos, distintos elementos de coacción incluso, distintos argumentos, elementos de consenso. Pero al final el problema es quién tiene el poder y quién tiene esa posibilidad. Lo vamos a hacer en el caso de una ciudad como Granada. Una ciudad como Granada que desde 1882 hasta el 1904 y después también experimentó una transformación en la medida en que un producto agrícola, pero a la vez industrial, como la remolacha, se constituyó en un factor de cambio sistémico. La ciudad cambió, la economía cambió, la sociedad cambió, todo cambió. Y todo cambió gracias a un farmacéutico y a un catedrático de medicina, de cirugía, que probaron que la remolacha en el terreno de Granada era un producto que daba un rendimiento parecido, inferior, pero parecido al que daba en Francia y en Alemania. Y eso generó un proceso, una auténtica revolución tecnológica, económica, por cuanto que se cambió radicalmente la base económica de la ciudad. Ahí hay algunas de las azucareras que existían ya incluso en el año 23, que existieron hasta ello 30, porque en 1904 hay un proceso de concentración, se crea un cárter, que es la Sociedad General de Azucarera Española, y se reduce el número de empresas, pero sigue siendo un factor de cambio sistémico. La remolacha en el caso de Granada, pero en el caso general, los cambios sistémicos vinieron por la electricidad y su implicación, las telecomunicaciones. En Granada, por la geografía, por la sierra, por los saltos de agua, en casi todos los pueblos se generó lo que llamaban fábricas de electricidad. Pero en el periodo que aquí vamos a estudiar había fundamentalmente tres o cuatro compañías. La compañía general eléctrica, presidida por Pedro Moreno Agrena, la eléctrica de La Vega, que en su sede en Pilos Puente, que el presidente era Manuel Rodríguez Acosta, la eléctrica de Diecha, que se había unificado con la eléctrica de Maitena, cuyo presidente es el duque de San Pedro de Galatino, y fuerzas motrices del Valle de Lecrín, cuyo presidente era Juan Manuel de Urquijo, de los Urquijo del Banco Urquijo. De manera que esto ya nos hace idea, nos da una idea, de que Granada en ese momento estaba en una situación de álgido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, estaba en un momento de desarrollo extraordinario. Y la electricidad fue posible porque aquí era hidroeléctrica, además. De manera que ahí hay una foto de la compañía general eléctrica, se ve a Pedro Moreno Agrela, se ve al abad del Sacromonte, que era un potentado terrateniente granadino, muy ligado a la reformadora granadina y a la remolacha, y a las autoridades de la época. Esto es la inauguración del salto del castillo en Guajasierra, y como se ve, pues era todo un acontecimiento. La competencia era eléctrica de Diechas, y además es muy interesante estudiar el proceso de la electricidad, porque en muy poco tiempo se dio una concentración empresarial extraordinaria. La energía eléctrica hacía posible también las comunicaciones, las comunicaciones a distancia, las telecomunicaciones. Y aquí ven ustedes la sede de la Telefónica Nacional, esto es el Zacatín, y esto es la sede nueva que se crea en 1929, que todo el mundo que la ve sabe que es donde está, porque es en la calle Reyes llegando casi a Plaza Nueva. De manera que hay un desarrollo impulsado por la energía, impulsado por la remolacha, hay un proceso de cambio. Y todo eso es lo que llamamos modernidad. Expresiones de la modernidad, pues fíjense ustedes, en la publicidad se observan esos cambios. Aquí está lo que siempre hemos llamado la lechera, leche condensada. Aparecen las marcas de coches, aquí está la Renault, que curiosamente además el agente de la empresa era José Valdelomar, uno de los genios más grandes que ha dado esta ciudad. El Hotel Gran París, que estaba en la Gran Vía, y que además tenía ascensor. De manera que hay toda una serie de elementos que podríamos caracterizar dentro de ese periodo de modernización, de modernidad. Está el formidable Coliseo de Olimpia, que era capacidad, tenía capacidad para 1.500 personas. En el inicio de la Gran Vía estaban los almacenes La Paz, esto siempre se comenta en Granada, la Gran Vía empezaba en La Paz y terminaba en El Triunfo. Estos grandes almacenes han estado funcionando y sigo mirando, aunque ahora ya con otro nombre. Y además Granada era pionera en lo que algunos clarividentes, algunas mentes clarividentes, entendieron que iba a ser el motor de la economía de una ciudad como la nuestra y de una región como la nuestra, de una comarca como la nuestra, que era el turismo. De manera que aquí vemos el Hotel Alhambra Palace, el primer edificio con estructura de hierro, en 1902, el Hotel Sierra Nevada, que se construyó en 1925, con el tranvía eléctrico que llegaba, y además detrás de todas estas iniciativas, en el caso del turismo, estaba el Duque de San Pedro de Galatino, del cual hablaremos con detalle más a continuación. De manera que todo debía de ser moderno, todo en ese momento debía de ser moderno. Hasta un almacén de hierro, un almacén de Álvarez y Tugnayde, en la Gran Vía, tenía que ser moderno, y se llamaba justamente la construcción moderna. Pero no solo es que la modernidad tenías esas expresiones concretas, sino que la modernidad se acompañaba de toda una clase comercial, industrial, que promovió en 1924 la primera feria de muestras. El presidente era Virgilio Castilla, que era maestro sastre, tenía con su hermano la sastrería del siglo, y que además tenía sucursales en Córdoba y en Málaga. Virgilio Castilla, una persona muy querida en nuestra ciudad, y que tuvo, como todos sabemos, unos años después un final terrible. Además, a todo eso se sumaba que las distintas asociaciones de comerciantes se fusionaban. Esta es una foto donde se vuelve a ver a Virgilio Castilla con los presidentes del círculo comercial, de la Unión Comercial y del círculo mercantil, y un personaje que es clave en este periodo que es Fernández Sánchez Puertas, que aquí aparece como presidente de la Diputación Provincial, y como ustedes pueden ver, todos los comerciantes se fusionaban en una única asociación de comerciantes, y se puede traslucir en la expresión de las personas que aquí se encuentran un momento de felicidad, que estaban contentos, era una sociedad que estaba estructurándose, era una sociedad que había entendido el valor del comercio, el valor de la industria, el valor del desarrollo científico, técnico y económico. Incluso un tema tan tradicional como el aceite, la famosa trilogía mediterránea, el trigo, el aceite y el vino, que es determinante en la economía española. En el caso de Granada, incluso un elemento más de que se modernizaba es que un empresario como Rafael Roldán Antelo exportaba aceite, se exportaba ya aceite. Esto era abril del 24. Pero frente a esa Granada dinámica, hay una Granada castiza, hay una Granada pintoresca, hay una Granada, que he expresado en estas dos fotos, donde se ve cómo las cabras pasan por la ciudad y la gente baja por la leche de las cabras, que después lo podremos discutir. Todo el mundo piensa que era así porque era más barata que la de vaca. No es verdad, no es cierto, pero eso podemos incluso debatirlo después. Y había una ciudad que también estaba dentro de ese ámbito castizo en la consideración de que los pobres tenían que ser obras de calidad. Tenían que hacerse con ellos obras de calidad. No era una cuestión de justicia social, era una cuestión de calidad. Y esta foto me parece muy representativa. Esta es una foto en el Teatro Cervantes, donde se le da una cena a unos pocos pobres, a los indigentes, el menesteroso, el vulgo, que llamaban. Y fíjense, aquí arriba, las señoras con sus peinetas, con sus mantillas, esto era semana semana. En ese contexto, para situarnos, se produce lo que todo el mundo llama la dictadura de privacidad. Y yo planteo una pregunta y la planteo para que vayamos, si acaso, en el debate discutiéndola, es ¿por qué estudiar ahora este periodo histórico? Esto parece como no necesario, hace ya casi 100 años, no parece que tuviera mucha virtualidad. En realidad, es interesante que estudiamos este periodo, y en el caso de Granada, tal vez más, porque está poco estudiado, porque en realidad la dictadura es la expresión de unos antecedentes, como siempre, ¿no? La dictadura se da porque hay unos antecedentes. Y en esos antecedentes uno caracteriza una crisis esférica. Todo estaba en crisis, ¿no? Y frente a esa crisis esférica, los poderosos, la oligarquía, lo que expresa en cada momento es un miedo atroz a cualquier reforma, porque entienden que cualquier reforma conduce directamente a la pérdida de sus privilegios. De manera que los antecedentes son muy variados. Hay un desastre militar donde se calcula, se manejan cifras que van de 7.000 a 10.000 jóvenes que mueren en anual. El gobierno liberal prepara un informe, se conoce como Informe Picasso. Si ustedes están pensando en Luis Picasso, ¿no? En Pablo Luis Picasso, pues aciertan. Este señor era tío abuelo del pintor. Hay una bajada extraordinaria de la tasa de beneficio empresarial, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, eso se notó mucho en España. Hay una continua elevación del precio de la subsistencia y cuando hablamos de subsistencia no hablamos de subsistencia muy sofisticada ni muy cara, estamos hablando de pan y las patatas. Y todo eso en un sistema político que como caracterizó muy bien Costa, pues era un sistema oligárquico donde existían caciques y se caracterizaba así, oligarquía y caciques. Existía un desprestigio total de todos los políticos profesionales y del sistema liberal que se había implementado por Cánovas en 1874 con la restauración borbónica. Tanto conservadores como liberales, incluso el partido reformista de Álvarez también era un partido que estaba desprestigiado. Y a todo eso súmanle que hay un movimiento campesino, hay un movimiento obrero que está impulsado, que está fortalecido por el hecho de la revolución de octubre que se da en Rusia, unas desigualdades regionales extremas hasta el punto de que la oligarquía habla de una triple alianza secuestionista, esta es una terminología que utiliza el general Primo de Rivera que era capitán general de Cataluña cuando se refiere al acto en Cataluña del 11 de septiembre y habla de una triple alianza secuestionista de catalanes vascos y gallegos y sobre todo en una crisis de hegemonía social. Entre agrarios e industriales era difícil ponerse de acuerdo por ejemplo en la política económica, por ejemplo en la política financiera, en la política de exportación de productos y sobre todo también hay que sumarle a todo ese espectro un miedo atroz al programa reformista del gobierno de conjunción liberal que finalmente las cinco fracciones del partido liberal se pusieron de acuerdo y formaron el gobierno. En la teoría, en la expresión política claro que se hace pues para ganarse a las mayorías, el golpe de Estado tenía por objeto sacar a España de sus seculares atraso económico mediante la industrialización y la mejora de la agricultura. Regenerar el sistema político claro está mediante la sustitución de las viejas castas cacequiles y preservar el modelo centralizado y unitario de la nación española. El golpe en España fue unánimemente apoyado salvo por la CNT y el Partido Comunista el Partido Comunista entonces era una cosa insignificante la CNT sí era muy importante masiva y fueron inmediatamente legalizados pero por ejemplo en Granada todo el mundo apoyó el golpe de Estado todos los comerciantes todos los propietarios incluso las madrinas de guerra los tres periódicos como el noticiero la Gajeta del Sur y la Verdad la publicidad que era de orientación republicana y el defensor que era más bien liberal de izquierda también lo hicieron pero de una manera más tímida hay un mensaje eufórico del dirigente del conde que dirigía el Partido Católico Nacional Integrista de Granada también hay un apoyo expreso del rectorado y sobre todo de la Cámara Oficial hay un dato que tenemos que entender para no caer en el simplismo de entender que lo que hicieron fracasó porque eran unos inútiles esto sería demasiado decir y demasiado simplista lo que hay que decir porque creo que sigue siendo válido hoy es que quien dio el golpe y tomó el poder incluso los que estaban antes conservadores y liberales en el caso de Granada se encontraron con un problema de dimensiones inconmensurables la ciudad en 20 años había crecido más de un 40% su población había pasado de 70 y algo mil a más de 100 mil habitantes pero esto es una explosión demográfica que si miran la otra tabla la que está aquí al lado si miran la otra tabla verán que esto se da en un contexto en el que en Granada hasta los años 20 moría más gente que nacía lo pueden ver mortalidad 29 natalidad 24 de manera de manera que el crecimiento de la ciudad se debe por un problema proceso de emigración de los pueblos de alrededor de la vega incluso de los pueblos de las provincias minítrofes como la palabra esto cambia esto genera un problema de todo tipo y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí en una ciudad con una oligarquía entendamos que es la minoría que defienda el poder que estaba organizada en clases estaba el clan de los Agrela de los Rodríguez Acosta de los Méndez Bedido de los Fernández Fígares de los López Saez que en realidad eran Saez de Mallorca de Jiménez Arevalo de los Pérez de la Blanca de los López Barajas unos clanes eran más industriales otros eran más comerciales otros eran más agrarios pero todos ellos tenían una estructura de clan y se asociaban por razones de familia familiares por razones de parentesco a veces por amistad profunda pero es verdad que las interacciones entre ellos eran de muy corto alcance diríamos era muy difícil que formaran tribus donde distintos clanes participaran en proyectos industriales por ejemplo esa oligarquía estaba organizada y estaba organizada en lo que más le interesaba que era la propiedad rústica y la propiedad urbana y aquí tienen ustedes a los poderosos de Granada Gonzalo Fernández de Córdoba Márquez de Casablanca el conde de la Infanta el conde de Guadiana Juan Leiva Narváez que fue el presidente de la Cámara de Comercio Miguel Rodríguez Acosta Eduardo Moreno Agrela Santiago Líbal de Santaló y en la propiedad urbana casi se repiten lo mismo de manera que era una ciudad organizada en clanes clanes familiares y una oligarquía muy reducida que estaba muy bien organizada en la defensa de sus intereses pero al margen o junto a ella había una influyente clase ociosa en el término que utiliza el sociólogo norteamericano Thorstein Bertholdt exactamente en el mismo sentido una clase que nunca había trabajado una clase que vivía de sus rentes y fíjense ustedes lo que dice José Díez de Rivera y Muro que aunque parezca hermano del marqués de Casablanca tenía los mismos apellidos después explicaré el parentesco no era hermano dice en la Gaceta del Sur que era el periódico de la jerarquía católica refiriéndose a lo que Maura llama clases neutras y que Bertholdt llama clase ociosa se habían pasado la vida la vida sosegadamente viviendo de sus rentas sin ocuparse de mejorar su hacienda ni molestarse para nada ni por nadie esto lo está diciendo un representante de la oligarquía granadina y está poniendo de manifiesto algo que seguramente es clave para entender incluso hasta nuestro presente hay una clase que no trabaja que no ha trabajado jamás y que vive exclusivamente de las rentas en ese momento de las rentas agrarias rústicas la construcción de la Gran Vía abre una nueva perspectiva una nueva perspectiva de las rentas urbanas de manera que la clase ociosa hay que tenerla muy presente la clase ociosa se reunía en el casino principal y allí era donde realmente ellos hablaban comentaban incluso es posible que hasta conspiraran algunos de los que hay ahí eran activos eran emprendedores pero el casino principal era su núcleo incluso construyen hasta su su jardín su salón de baile el casino principal es el centro de la clase ociosa y la base de esa clase ociosa en gran parte la base primaria de su poder es la tierra y entonces encontramos otra característica de esa clase ociosa el mayor propietario de tierra de Granada era el conde de la puebla del maestre un señor que tenía era propietario del cortijo del rao el cortijo del rao es una extensión muy grande de terreno que hay entre Granada y Santa Fe y que pagaba tenía una riqueza imponible de 115.000 este señor vivía en Madrid porque claro el ejemplo fundamental de clase ociosa que tenía su renta en Granada es que vivían en Madrid pero este señor nunca reinvirtió esa renta en el beneficio de la ciudad que se las proporcionaba que era el conde de la puebla del maestro hay otra pregunta que hacerse en todo esto porque el golpe se da para acabar con el caciquismo en el municipio en los ayuntamientos la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el gobierno y la administración municipal funcionan tan mal? Entonces y ustedes valoren si también ahora pues yo creo que la explicación a eso la da perfectamente Manuel Martín Rodríguez en su magnífico libro sobre la Gran Vía porque cuando se crea el estado moderno ese estado moderno se crea a costa del municipio a costa de los pueblos a costa de la ciudad y se le quitan todos los recursos económicos posibles pero se les carga de obligaciones entonces como él dice no es sólo consecuencia de una mala administración que realmente ha existido y seguramente existe sino que se debía sobre todo a que los recursos asignados por el gobierno al ayuntamiento estaban muy por debajo de los servicios que se nos obligaban prestar y eso lógicamente generaba un malestar y un desprestigio del ayuntamiento y esa es otra de las claves de este periodo es que el ayuntamiento no tiene recursos económicos para satisfacer todas las obligaciones que tiene porque el poder central se las confiere ¿no? se las da entramos ya en materia la oligarquía granadina prescinde de sus intermediarios el golpe de estado de Ribera es fundamentalmente eso ya no necesitamos intermediarios vamos a gobernar nosotros y la oligarquía local asalta al ayuntamiento y asalta al ayuntamiento de manera que en septiembre del 23 el famoso real decreto de 30 de septiembre el ejército que entonces ya se llamaba directorio militar cesa a todos los concejales en octubre se constituye el ayuntamiento de los asociados que es un fenómeno muy interesante que si acaso al final en las preguntas podremos entrar sobre en abril del 24 se publica el estatuto municipal el estatuto municipal es la expresión jurídica política del proyecto que Antonio Maura que fue el presidente del consejo de ministros varias veces durante distintos periodos intentó por todos los medios Antonio Maura que era presidente del partido conservador que intentó por todos los medios convencer a Alfonso XIII de que debía de ser un personaje una personalidad y no un político tenía claro que la situación económica y social en España de los años a primeras décadas del siglo XX era ciertamente explosiva y él planteó que era necesario hacer una revolución desde arriba para evitar la revolución de los de abajo él tuvo muchos seguidores pero tuvo muchos detractores la clase ociosa lo boicoteó y lo boicoteó permanentemente muchos de sus discípulos Calvo Sotelo Robles el famoso dirigente de la CEDA fue después discípulo de él y fueron los que hicieron el estatuto municipal el estatuto municipal es el proyecto más serio hasta el momento después de que se intentaran 27 reformas de la administración local desde finales del siglo XIX hasta el año XX del siglo XX es el proyecto que aborda todos los problemas serios que tienen los ayuntamientos el fundamental cómo conseguir financiación municipalizando los servicios por ejemplo el servicio de alumbrado de energía de energía a partir de ahí se gobierna en base a ese estatuto municipal pero en septiembre del 28 divierte el marco de Casablanca y en octubre del 29 ante la situación que se percibía de que la clase media estaba alejándose de la dictadura se constituye un gobierno que desplaza a los señores de la tierra y entra a la clase media en enero del 30 dimite el general todo ese proceso de urbanización conllevó problemas formidables extraordinarios alcantarillado abastecimiento de agua tienen ustedes presentes que en Granada era famosa por la alhambra y por la diarrea granadina porque el alcantarillado era tan deficiente las conducciones del agua eran tan deficientes que se filtraban unas con otras había que hacer un ensayo de la ciudad porque la población había crecido un 40% en 20 años había que limpiar había que retirar la basura había que alumbrar había que transportar personas y mercancías había que abastecer había que mantener una higiene y una salud y esa estructura esa estructura de poder se basa en 1829 contribuyentes los contribuyentes lo que podríamos denominar élite granadina aunque es un término confuso porque ahí era muy heterogéneo estaba formado de esta manera eran propietarios en un 46% eran comerciantes en un 23% industriales en un 15% artesanos en un 8% y profesionales liberales en un 7% y entre los propietarios predominaban los rurales frente a los urbanos el mecanismo de sustitución hace que los vocales asociados elijan alcalde así estaba establecido en el real decreto del 30 de septiembre y el alcalde que se elige es José Tripano un abogado y propietario de Granadino que sale por mayoría elegido pero se puede especular no acepta el nombramiento limite casi de forma inmediata y entonces estaba establecido que el gobierno nombraba alcalde y a quien nombra pues nombra alcalde presidente al general Antonio Díez de Rivera y Muros ¿se acuerdan? Díez de Rivera y Muros no eran hermanos que era el decimoprimer marqués de Casabroca de manera que el alcalde que el modelo era muy presidencialista el alcalde es un general retirado de artillería y noble de muy vieja y antigua alcurnia un noble cuyo marquesado viene pues desde el siglo XVI en la entrada del estatuto municipal hace que el primer teniente de alcalde que era el de fomento sea el quinto conde de las infantas un pere del pulgar asociado al salar un gran propietario de manera que el ejército retoca el resultado y pasan a ser los nobles intertenientes los que directamente van a ocupar los puestos directivos del ayuntamiento este era el marqués de Casablanca y el marqués de Casablanca desde el primer momento afirma recogiendo una famosa consigna que en el motín rebelión de 1919 seguramente había alguna pancarta que decía Granada necesita administrar y no hacer política esto está recogido en la formidable tesis de Álvaro Osuna administrar y no hacer política y establece una serie de prioridades hay una deuda que casi casi que duplicaba el presupuesto del ayuntamiento por lo tanto pagar la deuda y lo que hace es pagar la deuda a los propietarios a los particulares mantiene el impuesto de consumos que era el impuesto más injusto de cuanto había un impuesto indirecto a todos los productos que la gente compraba para poder vivir y establece que su prioridad es el proyecto de alcantarillado y abastecimiento de datos pero también la necesidad de un camino de ronda había que hacer casa había que ampliar el cementerio por cierto el cementerio llegó un momento que ya no se podía enterrar nadie más y se pudo ampliar porque un súbdito inglés Carlos le regaló al ayuntamiento unos terrenos para que pudieran ampliar el cementerio había que reformar la manigua esto es muy curioso en las actas no solo por una cuestión urbanística sino también por la moralidad pública porque en la manigua estaban todos los prostitutos había que construir cárceles tanto de hombres como de mujeres había que limpiar y sobre todo construir una nueva casa de corredor ¿cuál es la primera medida que se toma en Granada después del golpe? pues ahí lo tienen iban a modernizar la agricultura iban a modernizar la industria ¿cuál es la primera medida que toman? bajar el salario bajar el jornal a los jornaleros de 6 pesetas a 4 y media en 1925 y en 1929 incluso la volvieron a bajar a 4 pesetas de manera que todo el discurso regeneracionista recogiendo el pensamiento del notario que por cierto Joaquín Costa fue notario de Granada un tiempo poco pero fue notario todo ese pensamiento regeneracionista venimos solo para estar 6 meses vamos a regenerar las castas políticas vamos a quitar a los caciques se traduce en que el salario del jornal se baja a 4 pesetas y para hacer eso ¿qué se hace? pues se trae de Cataluña un cuerpo paramilitar que se llamaba el Somatén se crea el Somatén se extiende al resto del estado y se incorpora el Somatén en Granada y se nombra a Luis López Aya como presidente del Somatén en esta foto se ve cuando desfilan con la bandera y el abanderado es Méndez Rodríguez Acosta de manera que ese es el proyecto el proyecto era modernizar y lo que se moderniza es Acosta del salario de los trabajadores de la ley esto es lo que les decía antes el estatuto municipal es un gran avance es realmente un gran avance y era un gran avance porque se podía municipalizar todo de manera que a la hora de municipalizar estamos dentro del proyecto de alcantarillado y abastecimiento de aguas potables desde 1844 hasta 1923 hubo más de 10 proyectos para abastecer de agua potable adrenada incluso la pandemia de cólera que hubo en 1885 tampoco llegó a concretarse ningún proyecto de agua potable de manera que intereses privados dificultades técnicas presupuestarias recursos de los propietarios afectados conflicto con el duque de San Pedro de Galatino y la crisis que el ayuntamiento vivió porque aunque estamos en una dictadura hay un conflicto político interno y ese conflicto interno es el enfrentamiento de dos fracciones de clase con intereses muy distintos los agrarios y los industriales los castizos como decía Unamuno y los modernos de tal manera que como decía Tuñón de Lara dentro del bloque de poder hay contradicciones internas y esas contradicciones se manifiestan entre el marqués de Casablanca y el duque de San Pedro de Galatino uno un militar muy ligado a la tierra el otro un industrial muy ligado al turismo al azúcar a los avances científicos y técnicos de manera que la modernización autoritaria fracasa porque hay que concluir ya que todos los proyectos que desarrollaron ninguno se ejecutó salvo el de pagar la deuda a los particulares entre otras razones porque este conflicto entre el marqués y el duque privó a Granada de un personaje de una talla inmensa como era el duque de San Pedro de Galatino también conocido como conde de Galatino de tal manera que ese bloque de poder se estructura alrededor del marqués de Casablanca pero hay otra parte de ese bloque que se estructura alrededor de un abogado un abogado de la élite que es Mariano Fernández Sánchez Puerta y ese conflicto está latente uno era el presidente de la deputación y el otro era el alcalde los nobles estaban eran los tenientes de alcalde el conde de la infanta el conde de Tomás pero todo eso dura desde el 23 hasta el que dimite el marqués de Casablanca y a partir de ahí se llega a la conclusión de que es necesario ganarse a la clase media porque sin clase media el proyecto dictatorial tiene los días contados y a partir de ahí ¿qué se hace? se cambia la estructura se cambian las personas y entra en palabras de Mariano Fernández Sánchez Puerta la sufrida clase media entra al gobierno del ayuntamiento eso que implica un nuevo impulso a la modernización autoritaria y a partir de ahí se llega al convencimiento de que para poderlo hacer los proyectos no es necesario endeudarse el marqués de Casablanca nunca quiso pedir préstamos ni en el 25 ni en el 26 en que los presupuestos del Estado es verdad que por una trampa contable pero en años en los cuales el presupuesto del Estado tenía superávit y deciden pedir el impuesto el préstito en abril del 29 y lo piden a dos bancos catalanes la banca Marsans y Magin Valls que si les suena esto de Valls si les suena es lo mismo ese es el abuelo del Valls que ahora es concejal en Barcelona y que antes fue presidente del gobierno en Francia de manera que todo esto es definitivo se pide un empréstito de 30 millones y ese empréstito implica que se piden a dos bancos privados por la sencilla razón de que el interés es del 6 mientras que el banco de crédito local daba el 6,5 el mismo préstamo el ayuntamiento de Sevilla lo negocia con el banco de crédito local pero aquí medio punto menos esta visión timorata de la oligarquía hace que se decidan por el banco Marsans y Magui Valls el banco Magui Valls ni siquiera prestó el dinero porque quebró casi inmediatamente de todos modos el proceso continuó y hubo dos opciones una implicaba la construcción de una fábrica de luz municipalizar la energía eléctrica municipalizar el alumbrado y la otra ¿por qué opción tomó la oligarquía granadina? por la más barata ¿cuál era la más barata? la que era granadina la que contaba con la compañía general de electricidad y contaba con los planes familiares que antes hemos visto aquí está Calvo Sotero inaugurando la obra esto es julio del 29 acuérdense de que Granada tuvo agua potable a partir de los años 50 y hay un conflicto dentro del bloque de poder porque hay un conflicto también entre el pensamiento romántico y el pensamiento moderno ese conflicto se da entre el director general general de Bella Arte que curiosamente era el conde de la Infanta que curiosamente había sido el teniente primer teniente de alcalde de Granada y el alcalde de Granada que ya no era el marqués ahora ya era el abogado Fernández Sánchez Puerta porque el director general de Bella Arte el conde de la Infanta defiende el derecho a la contemplación del bello paisaje y sin embargo el alcalde dice que no solo del arte ni del hombre y ese conflicto también está muy presente el proyecto de ensante de la ciudad empieza en 1924 pero en 1930 el gobierno de la dicta blanda lo suspende de manera inmediata porque hicieron modificaciones en el proyecto y decidieron construir un matadero al lado de una zona residencial y de la calle esto lógicamente implicó problemas económicos aumento del paro etcétera la élite económica este es un punto que me gustaría resaltar la élite económica cambió la modernización implicó cambios en la olidarquía granadina en la élite económica en el 23 que son los que están aquí los cuatro primeros principales contribuyentes eran todos grandes propietarios de tierras en el 29-30 todos eran industriales y comerciales todos eran comerciantes y todos eran industriales eso implica que la base cambió y se pasó de una sociedad de una élite agraria a una élite industrial claro todo eso tuvo su reflejo en el espacio y todo eso tiene consecuencias inmediatas con la construcción de la Gran Vía que fue un proceso que duró décadas pero que genera como dice también el profesor Rodríguez Martín Rodríguez por primera vez un problema de segregación social los cuatro mil que antes vivían allí pasan a vivir al Albaicín y la Gran Vía de Colón se convierte en el gran espacio urbano que parte de la clase ociosa va a utilizar para a partir del alquiler de sus pisos seguir manteniendo su condición de clase ociosa es verdad que la clase dinámica la burguesía industrial y comercial también impulsa el proyecto de la Gran Vía pero sobre esto había bastante que hablar expresión del poder económico pues un dato curioso el número de sirvientas en su inmensa mayoría analfabetas en su inmensa mayoría el que más sirvientas tenía en Granada era Humberto Mesman de Esmer esto era los mártires el Carmen de los mártires tenía ocho sirvientas para el solito la esposa del marqués de Casablanca que era María Josefa Pérez de Rasti Pérez de Rasti tenía nueve para ella y su hijo Moreno Agrela tres Damas Rodríguez Acosta seis Rodríguez Acosta y González de la Cámara cuatro Damas de la Cámara 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 Álvarez de Toledo de la Cámara el coche era un índice de poder económico el coche más caro el que pagaba casi 540 pesetas que era un capital les recuerdo que el jornal de un trabajador del campo eran cuatro pesetas esto era al semestre era el pácar de 34 caballos fiscales había sólo seis propietarios que lo tenían Fidel Fernández el hijo Trida Trujillo con Edgar Atraba Manuel La Chica Alejandro Otero Fernández médico y Antonio Olivares Ochoa de tal manera que la la granada que ha analizado en este periodo es una granada industrializada fíjense este es el impuesto que se pagaba por utilidades industriales el de la tarifa segunda que era empresas que tenían beneficios tranvías eléctricos de Granada una empresa formidable formidable de la que podríamos estar hablando más de una hora la compañía general eléctrica la azucarera la unión agrícola la azucarera entre las cinco primeras tres azucareras y la sexta sólo en la sexta posición están los hijos de Manuel Rodríguez Acosta la eléctrica de Diez la azucarera Nueva Rosario las minas no olvidemos que la mayor acumulación de capital en la granada del siglo XIX y parte del XX tiene que ver con las minas y los hijos de López Saez pero en Granada se industrializa y se crea la empresa cerveza Alhambra y se instala en un viejo matadero de cerdos y quién está detrás de ese proyecto industrial Carlos que era un catalán de origen francés que era propietario de la empresa La Moravia y un vasco de origen alemán que era Antonio Korn y Ortiz de Urbina y la élite económica granadina ¿qué compra? ¿qué acciones compra? Manuel Reyes XX Miguel López Sáez V y como se ve ahí no fue nada fácil crear la industria cerveza Alhambra pero ¿qué más? ¿qué más industria se creó? pues se creó una industria de cementos porra que además la propietaria era Dolores Romero Pozo sobre esto también podríamos hablar más ¿quién estaba detrás de toda esa dinámica económica? La Real Sociedad Económica del Amigo del País de modo que hay una crisis pero a su vez hay un movimiento que se caracteriza porque la gente quiere tener cultura el Ateneo la vanguardia cultural la revista Gallo la creación de una nueva estética la cantidad enorme de homenajes y por encima de todo claro está nuestro Federico que es la expresión de esa vanguardia con crisis profundas pero la institución libre de enseñanza tuvo su reflejo en Renata esta es una foto de la promoción de las maestras y aquí tienen ustedes a Gloria Giles de los Ríos y a aquí está Amparo Basecourt que Amparo Basecourt junto con la viuda de Blanes fueron concejales la primera vez que hubo concejalas en Renata fue en el año 28 la prensa era un auténtico cuarto poder y por encima de todo el defensor pero también Enrique Fajardo que era más conocido como Fabián Vidal era el director de la voz seguramente Enrique Fajardo es uno de los mejores periodistas y en el año 29 se estrena en Granada lógicamente en el Cervantes Mariana Pineda y se aprovecha eso para hacer una homenaje a Madre Vita Chico y a Federico esta es una caricatura este señor con la bacaída es el padre de Federico ahí están todos los representantes de ese movimiento cultural esta es la foto esta es la foto sobre la que motivó que yo hiciera la tesis sobre la élite de Granadinas esta foto es la tirada en el Alhambra Palace aquí al fondo se ve la casa de Falla y esta es la expresión de lo que era seguramente la élite económica cultural social de Granada sobre ella podríamos también hablar bastante el fin la modernización autoritaria llevó a su fin la trilogía mediterránea la crisis de la peseta el dólar empezó valiendo siete pesetas llegó a valer más de nueve la moneda de referencia era la libre exterlina que pasó de 27 a casi 40 la prensa el conflicto estudiantil la creación de la FUE todo eso hace que la fuerza viva abandonen a la dictadura y con ella la monarquía un elemento también que influyó sobre todo en Cataluña es que en un momento determinado se obligó a rezar el Padre Nuestro en castellano esto teniendo en cuenta que Primo de Rivera era el capitán general en el año 23 de la región de Cataluña pues y contó con apoyos en Cataluña para dar el golpe esto también ayudó a un posicionamiento contrario y sobre todo la modernización autoritaria la dictadura termina porque la inmensa mayoría de la población termina por asociar dictadura con monarquía y república con democracia al final el golpe se da para evitar el hundimiento de la monarquía y lo que hizo este precipitante muchas gracias por su atención ya se ha terminado si bien tengo yo la palabra bueno Roque desde mi punto de vista lo que se ha terminado es que se ha terminado